Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve a despedir Amor La quieta calle Don Teneco dijo Tuya su vida Tuyo beso querer Bajo el borreal mirar De las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Que latearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años de nada Que hace abrir la mirada Errante de las sombras Te busca y te enojará Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo no atreveré Tengo miedo Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con la vida Tengo miedo de las noches Que pobleadas de recuerdos En cadena en mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Destiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Por el vuelvo Escondido Una esperanza humilde De toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Relatiaron mis hiles Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No hay nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Muchas gracias Muchas gracias Interesante ¿Viste?